Como él, que se llama acá, es el de Peralta, que habita con ustedes acá en México, que ha venido en el tiempo del exilio, pero se ha quedado acá, que acá tiene su familia, es ya la parte de la historia que nos pertenece a él. Él, vamos a cantar una canción en letra de Alfredo Cicero Roza, y la música de él. Una buena, otra buena, otra buena. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.